¡Arriba! ¡Arriba! ¡Echo! ¡Echo! ¡Abajo! ¡Padre! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Echo! Vamos a ver si al padre le va mejor ¡Padre! ¡Echo a usted! Le toca romperlo yo padre ¿Al padre? Le van a poner a subir una escala y todo ¿Padre? ¡Venga! ¡Llévenlo allá! ¡Llévenlo allá! ¡Llévenlo allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Echo! ¡A recoger! ¡Muy bien! ¡Vamos a recoger! ¡Vamos a recoger! ¡A recoger! ¡A eso a recoger! ¡Muy bien! ¡Echo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.